Música Existen distintos tipos de cáncer que pueden aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo y es aterrador pensar que podemos tenerlo. ¿Será doloroso? ¿Sobreviviré? Bueno, hoy aquí en Sanamente hablaremos sobre el cáncer de testículo. Es muy importante que nos informemos de los síntomas y tratamiento de esta enfermedad. Por eso, los expertos nos orientarán para el diagnóstico oportuno y la prevención del cáncer testicular. También nos hablarán de los cuidados y estilo de vida que debe seguir el paciente con este tipo de cáncer. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta al respecto, con gusto podemos atenderla. ¡Bienvenido! Gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy estamos hablando sobre el cáncer de testículo. Para esto hemos invitado a un experto en el tema. Quiero dar la bienvenida al doctor Francisco Merino. Él es urológo y viene a contestar preguntas importantes sobre este tema. Gracias, doctor Merino. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son los cánceres que se originan en el testículo? ¿Hay uno, hay varios? ¿Cómo se define ese tipo de cáncer? Bueno, el cáncer testicular es el tumor más frecuente de la edad entre los 15 y los 40 años. Les puse un poquito margen, un poco grande, ¿no? Pero es el cáncer sólido más frecuente. Y entonces tiene varias estirpes. Pero algo importante aquí es que cualquier tumoración que crece en el testículo tenemos que descartar que sea cáncer, principalmente en estas edades. Podemos decir que hay seminoma, no seminomatosos. Tienen algunas características técnicas. Pero lo más importante es que cualquier lesión que crezca en el testículo, en el escroto, hay que estudiarlo. ¿Y cuáles van a ser entonces los síntomas? ¿Solamente el cambio de tamaño, de consistencia? Así es. Ese es el problema. Que no da síntomas. Porque a veces queremos que nos duela algo. Es que no me duele nada. O verlo algo aparente. Sí, no, pero el único signo que podemos ver es un crecimiento anormal del testículo. Cuando empieza a crecer el testículo de forma normal, hay que ir inmediatamente al médico para checarse. Ahora, mencionaste la edad a partir de los 15 años, en adelante hasta los 40. Quiere decir que papá y mamá no van a estar atentos al crecimiento del testículo, ni revisando al hijo. Sino es que la misma persona tiene que aprender a hacerlo. Porque la única forma es palparse e identificar, ¿no? ¿O me equivoco? Así es. El asunto con esto es que el cáncer testicular, como es un cáncer que no es tan frecuente, no hay guías para detección oportuna. No hay es para decir, ¿saben qué? Los adolescentes, jóvenes, se deben de checar cada semana, como es el caso de la mamá. Aquí no, porque es mucho menos frecuente. Sin embargo, lo que recomendamos es que los jóvenes se chequen por lo menos una vez a la semana del testículo. Si ven alguna alteración o algún crecimiento anormal, entonces atenderse inmediatamente. ¿Y por qué? ¿Por qué atenderse inmediatamente? Porque si es un cáncer testicular, es altamente curable. Altamente curable. O sea, quitamos el testículo, damos quimioterapia, y el paciente tiene el 95% de posibilidad de sobrevida a largo plazo. Ok. ¿Hay algo que lo predispone? ¿Hay algo que predispone a la aparición de este tipo de cáncer? Sí, hay unos factores de riesgo, como que un testículo no haya descendido, que se llama criptorquidia. Hay unos síndromos como el síndrome de Klinefelter, también. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que tenemos con cáncer testicular realmente son muchachos completamente normales. Simplemente no hay un factor de riesgo que me diga, esto por eso le pasó. Por eso es importante que se estén checando. Estos problemas que predisponen, que mencionaste, la criptorquidia, es el testículo que no ha llegado... ...a su lugar. Así es. Y a veces lo desciende el cirujano y queda pequeño. Ok. Y entonces a veces allí puede degenerarse en cáncer testicular. Ok. Y el otro síndrome que mencionaste es un síndrome genético raro, ¿verdad? Ahora, ¿se puede prevenir este tipo de cáncer o lo único que tenemos que estar es alerta? Es alerta. No puedes prevenirlo porque no tenemos factor de riesgo para prevenirlo. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es estar alerta para la detección oportuna, en etapa clínica temprana. Nosotros decimos etapa clínica uno. En esa etapa clínica podemos nosotros hacer mucho por el paciente. Ya cuando el paciente tiene ya diseminación hacia estructura, hacia otras áreas, evidentemente las probabilidades de sobriedad disminuyen. Ahora, tal vez la única, así entre comillas, prevención, sea que en la infancia, muy temprano, los padres se den cuenta que el testículo no ha descendido. Muy bien. Eso se debe de checar desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Todos los hombres, todos los muchachos deben tener sus dos testículos descendidos. Si uno no está descendido, hay que descenderlo en la infancia, o sea, al año, año y medio, a los dos años, porque si lo dejamos y el testículo queda sin descender, ese testículo se va a hacer pequeño. Y entonces aumenta el riesgo de cáncer, perdón, de testículo. Entonces, ese testículo ya no lo podemos descender porque ya su función perdió, pero sí tenemos el riesgo de que sea cáncer testículo, entonces mejor lo extirpamos. ¿Cuál es el tratamiento? Mencionaste por ahí algo del tratamiento, pero específicamente porque alguien se puede asustar. Mencionaste, retiramos el testículo. Tenemos que ir del testículo. Y luego va a decir el otro, y luego cómo me quedo, pero pues está el otro. Pues con el otro testículo. Hay algunos pacientes, los menos, pero que tienen los dos testículos con cáncer. Pero ya no es común. No es común. Eso es lo menos. Tiene cáncer en un testículo y luego tiene cáncer en el otro, pues es lo más infrecuente. Sí, generalmente tienen un cáncer en un solo testículo y queda el otro para dos funciones importantes que tiene el testículo, que es la formación de testosterona, que es muy importante en el hombre, y la espermatogenesis, o sea, la formación de espermatozoides para la posible fecundación en el futuro. O sea, que con un solo testículo puede hacer su vida normal. Perfectamente. Aparte de eso, ¿se da también medicamentos como quimioterapia? Ah, claro. Depende de la etapa y depende de lo que se encuentre en el testículo. Hay algunos factores de riesgo que tienen cuando se estudia el testículo, nos los dicen, y si hay esos factores de riesgo, entonces se da a quimioterapia en el paciente. Ok. ¿Hay algún motivo por el cual es más frecuente en esta edad tan temprana o simplemente es así y así se presenta? No se dice que hay un motivo. Probablemente sea por la producción tan rápida de células. Ah, ok. El trabajo testicular en esas edades. Y es que está aumentado, ¿no? Entonces, en ese aumento probablemente haya un cambio en la celularidad y es donde empieza el... A crecer de manera desordenada. Así es. Ok. Doctor Merino, nuevamente gracias. Gracias por acompañarnos y resolver estas preguntas. Creo que sí, para servirles. Muy bien. ¿Tienes preguntas? Escríbenos a las redes sociales. ¿Tienes más dudas? Llámanos también a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con gusto las vamos a resolver y te invitamos a que quedes aquí con nosotros porque tenemos más para ti en Sanamente. El cáncer de testículo representa un 1% en toda la población mundial. También es uno de los tumores menos invasivos si se detecta a tiempo con un tratamiento que puede sobrevivir sin complicaciones futuras durante 5 años. Este tipo de cáncer es más recurrente en hombres de 20 a 35 años, pero los niños y adultos mayores no están exentos de padecerlo. Para mantenerte sano, puedes integrar a tu dieta alimenticia la sandía, el tomate y las lentejas por sus altos contenidos de citrulina, vitamina A, B, C y potasio. Pues se han demostrado que estos alimentos reducen el riesgo de padecer cáncer de próstata. Seguimos aquí en Sanamente. Gracias por quedarte con nosotros. Estamos hablando sobre un tema muy importante que es sobre el cáncer testicular. Para esta entrevista hemos invitado al Dr. Eder Sánchez, él es médico con especialidad en cirugía. Dr. Sánchez, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Doctor, vamos a hablar sobre, vamos a continuar hablando sobre el sistema, sobre este cáncer testicular. Así es. En la primera parte escuchábamos al Dr. Merino hablar sobre la parte general, pero ahora queremos entrar a ver sobre la cirugía. Porque obviamente cuando a un varón le dicen que van a extirpar uno de los testículos o van a operar uno de los testículos, pues nos invade el miedo, ¿no? Claro. ¿Cuál es la forma en cómo se debe tratar el cáncer testicular? ¿Siempre tiene que ser la cirugía y cómo se debe hacer esta? Sí, bueno, la piedra angular del tratamiento del cáncer testicular, lo más importante es la cirugía. Y hay que recalcar esto, que dentro de cirugía oncológica hay pocas urgencias quirúrgicas y una de ellas es el cáncer testicular. El cáncer testicular, una vez que se diagnostica o se sospecha en un tumor testicular, es una urgencia, no absoluta, relativa, pero pues a fin de cuentas es una urgencia quirúrgica. O sea, tiene que ser operado lo antes posible. Lo antes posible, sí. Una vez que, digamos que en el consultorio vemos un paciente que, ¿sabe qué, doctor? Siento una masa en el testículo, lo exploramos. A la exploración física hay sospecha de algo maligno, se manda a hacer un ultrasonido para confirmar y en ese momento se refiere al urólogo, ¿no? Que es el especialista, el que normalmente lleva a cabo este tipo de procedimientos. ¿En el cáncer testículo se acostumbra a hacer biopsia como en otro tipo de tumores? Una vez que se tiene ya el diagnóstico, o se confirma el diagnóstico con imagen, que el ultrasonido es el mejor método para diagnosticarlo, se tiene que hacer una cirugía que se llama orquiectomía radical. ¿En qué consiste? Pues en quitar el testículo que está afectado. No sirve de nada hacer una biopsia si ya se tiene el diagnóstico. La certeza del diagnóstico, teniendo ya un estudio de imagen, pues es muy alta, que no requiere hacer, no se requiere hacer algún otro estudio. O sea, no requiere punzarse antes ni nada, va directo a la cirugía. Va directo a la cirugía. Se pueden pedir algunos prequirúrgicos, unos marcadores tumorales, nada más para, pues digamos, para ver qué tipo de tumor podría ser antes de tener el resultado definitivo de patología, ¿no? Pero definitivamente es la cirugía, la orquiectomía. Ok. ¿Cómo se hace esta orquiectomía? ¿Se hace en el testículo afectado? ¿Se hace en los dos testículos? Porque, pues, el varón puede tener temor de quedar infértil, ¿no? Porque nos platicaba el doctor Merino que esto es un cáncer que aparece en la edad, digamos, adulto joven o a veces muy temprano en la juventud. Así es. Sí, siempre es una, obviamente es una preocupación. Sin embargo, si únicamente hay tumor limitado a un solo testículo, la cirugía se limita a eso, a retirar un solo testículo, el lado afectado. Es únicamente eso. Si no, el otro lado, procura, no se le, no se hace nada más. Nada más el lado afectado es el que se va a intervenir. Intervenir. Así es. Entonces, el varón no queda infértil. Va a seguir produciendo espermatozoides en el otro testículo. Sigue produciendo espermatozoides, sí. De hecho, pues, en cierta forma también compensa el testículo, el testículo que queda sano va a compensar esto. Sin embargo, depende del tipo de tratamiento que requiera después que podría haberse afectado a la fertilidad. ¿A qué me refiero? Pues a la quimioterapia o radioterapia que pueda seguir después del tratamiento quirúrgico. A eso iba mi segunda pregunta o mi siguiente pregunta. ¿Qué sigue después de la cirugía? ¿Con la cirugía es suficiente? ¿Qué sigue después? Esto va a depender del estadio en el que se encuentra el tumor. Si es un tumor en estadio 1, en etapa 1, que se encuentra únicamente limitado al testículo, no invade las estructuras vecinas, lo que está indicado es tener una vigilancia estrecha. Es una vigilancia estrecha. Si se quita el tumor y se ve que está en etapa 1, únicamente se considera una cirugía curativa. Y la vigilancia debe ser estrecha, debe ser una vigilancia por 5 años, para considerar que está curado el cáncer. En el caso de que no se pueda tener una vigilancia estrecha, que el paciente diga, pues sabe qué es que no puedo tener una vigilancia tan periódica como me lo están diciendo, por mi trabajo, por X causa, ¿qué es lo que se prefiere? Pues dar un tratamiento, el que llamamos tratamiento adyuvante. ¿En qué consiste? Puede ser ciclos de quimioterapia, principalmente con carboplatino o cisplatino, y después de esto, pues seguir con tener el seguimiento, a lo mejor ya no tan estrecho, no tan estricto como debería ser, pero debe haber un seguimiento después. Y la otra opción es la radioterapia, puede ser quimioterapia o radioterapia adyuvante, después de la cirugía. Siempre la cirugía es el, digamos que lo principal, y después, dependiendo del estadio en el que se encuentre, se decide si se hace quimioterapia o radioterapia. Ok, y una vez que se hace la cirugía, el tratamiento, las opciones de curación de este cáncer, ¿cómo van? ¿Es altamente curable? Dependiendo de la etapa en la que se encuentre, si se encuentra en etapas tempranas, tiene un índice de curación muy alto. ¿Sí? Hablamos arriba del 97% en etapas tempranas, incluso si se tiene o no tratamiento adyuvante. O sea, si es una etapa 1, la supervivencia es exactamente igual que si se tiene o no el tratamiento adyuvante. Sin embargo, si no se puede, como le comentaba, si no se puede tener un seguimiento muy estrecho, pues entonces se prefiere dar el tratamiento. Pero la supervivencia en etapas tempranas sí es muy alto. Es muy alto. ¿Y qué modificaciones debería hacer una persona que ya tiene el diagnóstico, ha sido operado y está en esa vigilancia? ¿Qué cambios en su estilo de vida, digamos, debe hacer? Bueno, pues una, tener un estilo de vida, una nutrición sana, tratar de hacer ejercicio, de mantenerse, digamos, en un estado de forma aceptable, ¿no? Para, pues, disminuir el estrés oxidativo que se genera por ciertos estados como la obesidad o como el sobrepeso. Esto, pues, está comprobado que genera menos radicales libres y, pues, también ayuda en el tratamiento posterior y en prevenir el cáncer. Que vuelva a aparecer. Así es. Ok. Y lo que, a lo que vemos, en cuanto a la, la fertilidad puede verse afectada con la radioterapia o la quimioterapia, porque a fin de cuentas son, son tratamientos que también atacan a las células, a las células que son sanas. Buenas, digamos. Y, pues, esto puede disminuir la producción de esperma y verse afectada la fertilidad. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer para prevenir esto o para, si se prevé que va a tener estos tratamientos? Pues, almacenar esperma previo a la cirugía, ¿sí? Hacer, ir a un banco de esperma, almacenar esperma si el paciente desea, pues, tener descendencia. Hijo después. Ok. Doctor Sánchez, un placer tenerlo aquí y poder conversar este tema. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Y si tienes alguna pregunta, que seguro que sí la tienes, por favor, escríbenos a las redes sociales, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla y con gusto vamos a atenderla. No te vayas, seguimos aquí en Sanamente. El urólogo, además de atender el aparato reproductor masculino y sus diferentes enfermedades, como diagnóstico de cáncer, infecciones o tratamiento de algún problema en específico, también es el especialista en atender problemas de riñones y vías urinarias a hombres y mujeres. En el Hospital La Carlota podrás buscar la atención médica en urología. Recuerda que la visita periódica con el especialista puede prevenir y asegurar el correcto funcionamiento de los órganos y mantenerte en buenas condiciones para una calidad de vida. Para evitar la aparición del cáncer, es importante que nos alejemos de los vicios como el alcohol, el tabaco o sustancias que dañan progresivamente nuestro cuerpo. También es importante tener una alimentación que incluya semillas con una variedad de frutas y verduras coloridas, granos integrales, evitar el consumo excesivo de carnes rojas y lácteos para no exponernos a sus toxinas. Y claro, mantenerse activo con ejercicio físico frecuente ayudará a mantener un peso saludable, permitiendo que la sangre rica oxigenada llegue a todos los órganos. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.